Radio Show, presentado por Benjamin Real Estate, teléfono 347-563-6785, Benjamin Real Estate. Estás en sintonía con La Señal de la Tarde. ¡Ey, mi gente! Estamos en el aire, estamos en el aire. ¡Ay, mi madre, señores! Estamos gozando en esta cabina, ¿eh? Señores santos, bienvenidos a su programa, La Señal de la Tarde. ¡La Señal de la Tarde! Sí, señor. Buenas noches, señores. La barra de la tarde, porque bebiendo todo... Aquí se bebe todo el día, señores. Señores, señores, recuerden la repetición. Ustedes saben que ahora mismo son las 8 de la noche, pero mañana la repetición a las 2 de la tarde, no se la pierdan. Recuerden, señores, que nosotros llegamos a ustedes gracias a Benjamin, Benjamin Real Estate, teléfono 347-563-6785. Usted que está buscando su casa aquí, en el estado de Pensilvania, le conviene una compañía sorbente y transparente. Y para eso está Yurisky Flores, esperando por usted en Benjamin Real Estate. Dejémonos de bla, 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 y vámonos con los comentarios de Roberto. Buenas, buenas para todos. Buenas aquí en los Estados Unidos, Latinoamérica, República Dominicana, Europa, y todo el resto del mundo. El resto. El resto del mundo. Sí, porque cuando tú dices el resto, sigue eso. Retos. Es otra cosa, ¿eh? No, esto te creerá, esto te creerá, esto te creerá, ha ido bien, parece. ¿Tres días que hay trabajo esta semana? Bueno. Oye, esos tres días, oye, esos tres días, bueno, le quedan dos días de trabajo ya, eso lo tiene a ellos súper contento. No, no, lo que me tiene más contento es que no va a trabajar ni jueves ni viernes, ¿verdad? Ni el sábado tampoco, ni el domingo. Que los días de amargura están pasando aquí en éxito. Ay, mi madre. Porque están llegando mucha gente en Santo Domingo. Ay, 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 cuidado, cuidado cómo es. Bueno, ya, vámonos a lo serio ya, señores, vámonos a lo serio, porque esto es cosa seria. Es la chierta, es la chierta. Bueno, me voy a Ucrania, del otro lado de la lenta. ¿Qué está pasando en ese país? Estados Unidos presiona a Ucrania para considerar conversaciones de paz con Rusia. Yo te dije que eso, el otro día te dije que eso podía ser, que los problemas de esos misiles, que ya lo estás viendo, viera en Rusia, en Ucrania, que no hay mucho, mucha... Una víbora, claro. Sí, no hay mucha, ¿cómo te digo?, seriedad en el gobierno. No es honesto, no está siendo honesto. No tiene honestidad, porque, ¿cómo va a estar acusando a Rusia que tiró esos misiles? Y esos misiles, él me enfocó a los tiros y decía que no era Rusia. Espérate, 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 recuerda, recuerda, que se acusó en estos días a... Se habló, no, no, se habló en estos días, en estos días se habló de algo, de una información que incluso del Pentágono mandaron agentes para investigar eso, de que mucha ayuda que estaba llegando a Ucrania desde Estados Unidos, estaban siendo acaparadas por el mercado negro. Entonces, el mercado negro le puede vender esas armas a Rusia, a Irán, a cualquier país de esos, le pueden vender esas armas. Y al otro también a... ¿Y Rusia puede tirar? ¿Cómo es llamar, Roberto? Es que tú mencionaste el otro día que también era un poderoso de allá, de Corea del Sur. Ah, de Corea. Kim Jong-un. No, ya, en Corea no te quedas muy lejos, no se va a arriesgar a tener un misil tan lejos así. No, no, pero digo yo que puede acaparar armas de esas. Sí, claro, por comprarlas. Entonces, esas armas que tienen... Entonces, ¿cuáles son los culpables? Los ucranianos. ¿Por qué ellos que se están entregando esas armas? Entonces, ¿por qué ellos están dejando que el mercado negro se apodere de esas armas? Claro. Es una irresponsabilidad. Claro, es una irresponsabilidad. Y yo estoy contento con eso, porque esa guerra... Esa guerra, esa vaina, que lo que queremos es que bajar... Esa guerra no la está ganando nadie, porque lo que está... Atrasando el mundo. Atrasando el mundo con mucha caretilla. Y muchos ucranianos muertos, y muchos rusos inocentes también muertos. Tiene información del ejército ucraniano, agarró 12 soldados rusos y los masacraron así, con ellos tiraron el suelo. Eso partió el árbol. No, no le imaginas. No, pero es verdad que... Dolorosa, ya, Inés... Eso, 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 eso ya tiene, eso tiene que acabarse, ya, que brutalidad es esa, no, hombre. Claro, entonces, ya... ¿A cambio de qué? No, hombre, no. Ya, eso tiene que llegar a su final. Pero, entonces, algo así, esta guerra va a dejar Rusia económicamente... Nefasta. Sí, y va a crear, en los mismos soldados de ellos, una incertidumbre bastante grande. Que le puede costar, no voy a entrar en detalle, pero le puede costar el cargo a un hombre. Cuando un país no puede ganar una guerra, un país grande así como ese, que se dice, o sea, que ellos hablan que somos la segunda potencia armamentista del mundo, y no puede ganarle a un país pequeño así, con poco habitante, comparado con Rusia... Sí, porque no es que sean pequeños. No, comparado con Rusia, sí, pero son como 46 millones de habitantes que lo que tiene Ucrania. Es frustrante, oíste. Para el ejército es frustrante. Cuando este país fue a Vietnam, que duró todos esos años peleando en Vietnam, no peleando directamente, bueno, indirectamente, porque metía a soldados, directa e indirectamente, como quieras, vamos a decirlo. Sí. La parte norte apoyada por Rusia, hay muchísimos países de la Unión Soviética, y la parte sur por Estados Unidos, y muchísimos países más. Y cuando Estados Unidos sale, que se arma un acuerdo de paz entre Vietnam del Norte y lo del Sur, y a los seis meses viene lo del Norte y invade de nuevo lo del Sur. Eso frustró a los soldados estadounidenses, porque todos esos años, tres años peleados, fue... Nosotros venimos de la guerra... Murieron más de 40 mil soldados estadounidenses ahí en esa guerra. Esa guerra es lo que trae el problema. Ya, y además de esa guerra, como te digo, esa guerra es lo que lo ha traído a caretía, a muchísimos productos del mundo, el gas natural, que está carísimo. Tú no hay que decirlo, como tú, la luz, que está carísima. Obviamente, República Dominicana, que la mayoría de sus plantas eléctricas son de gas y de carbón. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Eso es lo que hace que la energía esté bien cara. Eso es. Bueno, por otro lado, los Estados Unidos llaman a sus ciudadanos de su pie color oscura, color negra. Tez oscura. Tez oscura, como dice Cornelio. Sí. No viajar a República Dominicana porque dicen que lo están confundiendo con haitianos ilegales y se lo están llevando a Haití, o no se lo están llevando, sino están interrogándolo mucho y no sé, se molestaron por eso. Ellos lo que tienen es que ponerse a adelantar los casos atrasados que tienen debajo de la embajada y parate, porque más del 50% de los dominicanos son prietos. El dominicano es negro en la submayoría, señores. Claro. Entonces, ¿migración anda recogiendo a los propios dominicanos allá? No, eso es mentira. Entonces, que dejen de inventar cuentas. No, ellos hay dominicanos que, por ejemplo, lo han interrumpido, que son haitianos. Sí, pero eso es brutalidad, porque qué dominicano, qué dominicano, o sea, qué dominicano no conoce a un haitiano. Nosotros conocemos a los haitianos de lejos. Sí, pero las ropas se conocen. Oye, oye, pero tú decías, Guatí, jugando Balaguer, yo me acuerdo, estaba muy pequeño, un niño, que cuando decían, las camiones vienen de los tipos de Balaguer, señores, que decían, diga Perejil, y si tú no decías Perejil, vienes que fuera dominicano, te montaban, ¿tú le acuerdas? Perejilo. Perejilo. Diga Perejilo, cuando decían, eso era, eso hace años que eso, pasa que ahora se ha, le han aumentado las exportaciones, porque ahora hay muchos más haitianos que en aquello entonces, señores. No, que Haití está volto a un desorden de los haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Mire, República Dominicana es un país de 48 mil kilómetros cuadrados. Sí. Haití tiene 26 mil y pico kilómetros cuadrados. Haití tiene 11 millones y pico de habitantes. República Dominicana con la más cantidad. Registrado. Registrado. Que los que no están registrados fácilmente son más ellos. Son más, porque ellos no se declaran. Allá en Haití, eso es un problema con la registración de la gente. Más del 60% de su población no tiene ni siquiera ata de nacimiento. No, lo grande no es eso. Lo grande es que en Haití, yo dije que iba a hablar hoy, iba a hacer un programa con Haití, que Haití, solamente 30% o 28% de la población tiene energía eléctrica. Después la gente no tiene energía. Bueno, yo voy a hacer un programa hablando sobre Haití. A los campesinos, a los campesinos, campesinos de ellos, que son brutos, brutos. Ellos dicen congo, ellos mismos dicen congo. Sí, a los brutos dicen congo. Bueno. Bueno, pues ya saliendo de Haití, vengo a atacar a nada más y nada menos que a Chubásquez, el hombre que siempre está aquí en la paleta. Y esto es Chupaquí, y esto es Chupaquí, y esto es Chupaquí, cuando voy para arriba y cuando voy para abajo. Dice, para, 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 dale, Roberto, dale. Bueno, Cornelio, ¿qué sucede? Que lo que dieron hace unos días, que esa media de Chubásquez iba a traer problemas con, con, con la policía y los, y los negocios. Ya se están viendo, no lío. Mira, ya fue un coronel a San Francisco de Macoría. Sí, pero que esa, esa provisión de, de, de Chubásquez no estaba para la parte norte del país, sino sobre la provincia de Santo Domingo. Pero es que comienzan con. O, allá no aplicaba esa ley. No, no más de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, ni siquiera es el Instituto Nacional. ¿Y a qué se debió, entonces, esa violencia? Por la pena que pasó en Villameda. Nada más de la provincia de Santo Domingo, lo que es Santo Domingo Norte. Pero me refiero a la de San Francisco, entonces. no, esa ley ni siquiera por el Distrito Nacional esa ley el Distrito Nacional tiene otra jodida otra fuñida ley que no pueden hacer ruido después de la eso está bien porque yo no estoy de acuerdo con una gente a las dos de la noche con un maldito carro con unos quitipones puestos arriba pero negocios cerrados pueden trabajar porque eso es lo que yo digo si usted está diciendo bulla en la vía pública eso no está bien pero una persona los negocios de bebidas la discoteca, los bares son mundiales eso en cualquier país del mundo existe pero exactamente entonces esa ley de Chubas que sigue traiendo problemas con la policía entonces allá no hemos dado cuenta de que eso no ha resuelto nada con la delincuencia no, que desde el principio lo hemos dicho que el presidente dijo que bueno, el presidente dice enfrentaremos las delincuencias, la policía y el Estado en el terreno que sea eso fue el jueves, verdad no, se lo dijo el presidente el sábado no, el sábado no puede ser sí, el sábado lo dijo eso no puede ser sí, lo dijo sí, el sábado fue el presidente eso dijo el jueves o el viernes fue el fin de semana fue el fin de semana yo no sé qué día fue el jueves o el viernes fue el sábado o incluso hoy Johnny Baker replicó el video pero ya yo lo había visto el video no, porque fue el sábado él lo dijo el sábado una reunión que tuvo entonces van más de 15 muertos delincuentes sí, pero después que dijo eso claro pero la medida de no podemos sacrificar como casi lo digo todos los días aquí para obtener el país por ejemplo en calma sacrificar negocios o sea vamos vamos a cerrar los negocios para que el país tenga tranquilidad no es así lo que tienen que tirar en los negocios digo te hay que poner patrullar a la policía si hay que ponerle ahí bueno ya esos negocios los negocios que más gente tiene una patrulla de la policía se pone por par de minutos y después se mueve para el otro y así se mantiene moviendo y si esos negocios tienen que pagar un impuesto al mes que lo pagan la dirección de la policía que yo estoy de acuerdo que esos negocios la mayoría le van a dar algo mejor y le van a dar que ellos y van a tener más tranquilidad con una patrulla y dando la vuelta a ellos aquí en Estados Unidos por ejemplo cuando tú vas a hacer cuando se va a hacer el desfile dominicano ¿verdad? que tienen que desviar la broa que donde lo hacen esos policías que están ahí desviando ¿tú te crees que es gratis que están ahí? no los que organizan eso tienen que pagarle a ellos no digan a ciudadanos a ellos entonces pueden hacer lo mismo en Santo Domingo claro a esos policías que están cuidando esa zona ahí donde están páguenle directamente a ellos y que sea algo legal público oye yo me imagino yo pienso en mis propias conclusiones que no es que sea así que yo a veces pienso que esa ley de prohibir que la gente tome alcohol o sea en la provincia de Santo Domingo después de las 11 de la noche es porque la mayoría de esos delincuentes me imagino yo van a la discoteca a romper botellas esas discotecas esos delincuentes que atracan van a la discoteca a hacer ¿cómo te digo? a gastar el dinero o sea primero van y atracan y después van para la discoteca no yo digo que ellos atracan más para estar metidos en la discoteca bueno yo hice un hice un otro día una un programa hablando sobre la delincuencia como se ha originado la delincuencia y la evolución que había tenido desde hace unos 10 años hacia acá sí claro así es bueno ya para cerrar que yo creo que me queda poco déjame ver con él cuántos minutos me quedan de hecho estamos sobre el tiempo oh sí la cuenta 960 1759 1 27 esa cuenta que estás ahí no es nada más ni nada menos que de Wilson García Peguero el hermano Mantequilla adivinen para qué esa cuenta para qué esa cuenta para financiar la campaña política para que la gente le deposite dinero financiar la campaña política porque ahora ese 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 loco que está ahí le ha dado la tarea a ese pelagato de decir que va a ser presidente de la república pero si ya Mantequilla engañó la gente con más de 150 millones de pesos nos vamos a dejar engañado el hermano abusador vete a pelagato charlatán tiene que pensar en Benjamin Real Estate porque porque ofrece una tasa de interés justa los servicios y la profesionalidad de un profesional en el área Yurisky Flores está esperando por usted en Benjamin Real Estate Benjamin Real Estate hablamos inglés y en español contáctanos en el teléfono 347 563 6785 Yurisky Flores a su orden 24 horas 7 días estamos de regreso claro que sí pero dejémonos de bla 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 y vámonos con los comentarios de Rosendo gracias hermano Corny saludo para Yurisky Flores de Benjamin Real Estate saludo para él saludo bueno para él claro que sí vamos de una vez vamos de una vez en materia un día como hoy en la historia en el 1939 se firma un acuerdo con la República de Haití para reglamentar la admisión de los nacionales de cada país en el territorio del otro y el tránsito por la frontera en el 1944 se es promulgada la ley 747 mediante la cual se le cambia el nombre a la provincia Peravia por el de Baní pero solo no maduró nueve días esa denominación pero bien de nuevo pero como así le cambiaron el nombre a la provincia Peravia le pusieron Baní provincia Baní ajá y pero eso no maduró solo nueve días al final se quedó con los dos nombres no porque Peravia la provincia y Baní pero que en ese entonces el lugar en sí se quedó con los dos nombres si se quedó con los nombres pues la gente dice Baní y le dice Peravia es como Bonao y Monseñor Noel así es entonces un día como hoy en la historia en el mil wow Dios estoy mal del cráneo Dios mío en el mil novecientos noventa y seis quien pasó ahí la ONU decretó el día mundial de la televisión Cornelio tú que eres tan fanático de la televisión un día como hoy si oye sabías tú que que cuando que para mil novecientos treinta y ocho por ahí cuarenta aquí la televisión era blanco y negro y ya en Europa a color si había cámaras también a color para la segunda guerra mundial ya las cámaras la mayoría en Europa no la mayoría pero muchas eran a color no tenían a color y aquí aquí era blanco y negro teníamos menos cinco colores pero no era blanco y negro oye tú puedes saber el tiempo que nos llevaban esa gente a nosotros en el mil novecientos sesenta y cuatro aquí en Estados Unidos Nueva York fue inaugurado el puente colgante más largo del mundo el berrazo narraos sabías tú que el primer puente colgante que se hizo nada más duró tres semanas si se erosionó cayó se cayó los vientos el primero que hicieron y qué raro que siguieron haciendo porque debieron frustrarse fue un error de ingeniería y los vientos soplaban mucho y se movía los vehículos pasaban por ahí se movía mucho el puente y seguro se cayó con vehículos arriba si hasta un perro murió en ese sitio así es así es en el mil en el mil novecientos setenta y siete se produce el primer vuelo de avión del concorde eso fue desde inglaterra a new york la compañía concorde que tuvo como como trece aeronaves verdad como trece una compañía francesa una compañía francesa una compañía francesa que era entre los dos lo siguen entre francia y francia que si la verdad francia es uno de los mejores países fabricando aviones aviones porque esos aviones airbus son franceses mayormente pero el bus lo fabrica como tres o cuatro países tres o cuatro países lo fabrican españa francia alemania y inglaterra y inglaterra y inglaterra solo embrague solo en brasil pero recordándole señores recordándole a la gente que el concorde señores era un avión supersónico un avión de pasajeros de uso comercial pero era supersónico su velocidad alcanzaba los dos mil doscientos kilómetros por hora el concorde el concorde si era una flotilla eran como trece aviones pero que o sea concorde era una marca concorde era como la marca la compañía la compañía ese avión tenía muchas cosas porque los los ingenieros diseñadores tuvieron que diseñar una ala que se pudiera adaptar a a a la velocidad supersónica pero también a la velocidad normal tú me entiendes tiene que ser una ala muy muy especial que le costó mucho tiempo diseñarla también la nariz del avión la parte frontal del avión cuando se ponía supersónico tenía que encontrar como la nariz se ponía como una puya adelante y cuando iba a aterrizar ajá entonces cuando el avión ya iba a aterrizar un ejemplo o algo ya iba a bajar la velocidad para los pilotos puede ver la pista la nariz la bajaba de nuevo si la movía se ponía como el pico de una ave oye pero una vaina sí y también su altura su altura era de sesenta mil pies de altura casi el doble de lo que nosotros volamos 60 mil pies de altura la tierra se veía la curvatura de la tierra se veía de la altura que iba era tan alto y tanta velocidad que iba que el avión se calentaba por fuera el fuselaje del avión se calentaba en vez de enfriarse no la velocidad calentaba una velocidad muy me calienta lo que se pone no es frío decía que el fuselaje del avión para que la gente entienda el cuerpo del avión se alargaba cada vez que estaba un viaje se ponía un poco más largo eran vuelos ejecutivos claro está donde ahí te daban champaña te daban caviar no era un avión que te iba a dar una galletita y una pesi o una coca cola o un refresquito era champaña un vuelo de aquí a Londres te podía costar y di vuelta 11 mil o 12 mil dólares y di vuelta por eso quebró entonces pero el sí el alto costo de los combustibles de mantenimiento le dicen quebrase pero el Concorde cruzaba el Atlántico en 3 horas y media oye que a un avión de esos le cuesta 12 horas 11 horas cruzarlo el Concorde lo hacía en 3 horas y media usaba 4 tulubinas Rolls Royce y y y y no habla ahí de los accidentes no tuvo accidentes un solo sí un solo se cayó sí fue en 2003 2001 cayó uno pero era tan ruidoso el avión que solo 3 aeropuertos de Estados Unidos lo aceptaban que aterrizara de tanta bulla que hacían 4 tulubinas Rolls Royce con 4 quemadoras adaptadas o matras para que la explosión fuera más fuerte de ese aire caliente saliendo de la de la de la tu vida que tiempo tengo corny ok ok me queda mucho me queda mucho si te queda te queda tiempo dale ok y un día como hoy fue inaugurado también eh inaugurada no la premiere de la película Rocky Rocky o Rocky Rocky no Rocky la película que más beneficio de Rambo fue esa Rambo porque tenía porque tenía bajo costo Rambo 1 Rambo es una saga y si era porque tenía bajo costo sí 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 y eso eso que ustedes escucharon ahí fue una puerta que se abrió me voy a pensar que fue otra cosa ay 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 bueno ok ok seguimos entonces sí vamos que tenemos que irnos con los deportes dale lo vamos a hacer en este mismo bloque a mí me preguntaron quién era Buda muchos de los que hablan de la historia de Buda sí Buda fue un monje Yuriki por ejemplo quería conocer sobre el Buda sí Buda fue un príncipe que vivía en un en un ¿cómo te digo? como un reino un castillo una cosa de rico y vivía encerrado ahí en eso ahí en ese castillo sí entonces el joven un día salió salió de su entorno de riqueza sí y encontró un muerto una persona llevaba una persona fallecida un cadáver un cadáver y después también encontró un anciano y después una persona enferma y cuando él le preguntaba él preguntó qué pasaba con esa persona y una persona le contestó todos terminaremos así y eso lo frustró tanto a él que lejó todo claro el Buda vivió claro el Buda vivió hace 2600 años antes de Cristo o sea hace 2600 años 500 años sí pero vivió hace 2600 años o sea fue antes de Cristo tú me entiendes ok y él se fue a a a meditar con unos monjes pero la tortura era tan fuerte que le daban que lo que hizo que lo frustró sí porque oye qué pasa que esos monjes y esos esos ninjas y ese tipo de eso es una una como una academia eso es como una como se llama lo que hacen lo que le a lo que someten los guardias en la academia la cosa es una es una física tan grande pero tiene otro nombre que no me llega ahora mismo pero es tan fuerte eso que que óyeme cuando tú dices que fulano es un ninja que pasó un poco los ninjas existen y tú pensabas que los ninjas eran leyendas no claro ellos existen pero oye déjame decirte algo el Buda si tú si tú lees un poco sobre la vida del Buda cuando yo tenía 80 años que él se fue al bosque dije a buscar porque la religión que él creó fue una religión de como se llama como de purificación así que se llama de iluminación purificación ese fue al bosque ya tenía 80 años ese fue al bosque ok si entonces que pasa que él él ahí entonces fue que creyó hizo como hizo Moisés que Moisés hizo uno 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 mandamiento pero no solamente a eso no se le llama mandamiento eso fue como una ley que creó leyes si por ejemplo una persona que si tú eres una persona que te porta mal con la gente así va a vivir la otra vida porque si tú comparas el karma si entonces oye que pasa ahí se basa la fe del Buda si te digo una cosa si tú lo comparas con el cristianismo hay muchas cosas que coinciden con lo que él dice porque el Buda Buda no es el nombre de él el Buda es el que está despierto que quiere decir la palabra Buda quiere decir el que está despierto porque su nombre era Siddhartha Gautama era el nombre de él él vivió en Nepal vivió en Nepal entre la India y creo que fue la parte oeste por ahí en esa zona fue una persona muy visionaria fue una persona con muchas muchas dejó como dice Roberto unas leyes que si tú la practicas hoy en día oye te dan buenos resultados ella llevaba la paz también por el mundo igual que Jesús claro es la paz porque él decía como que la gente no podía guardar rencor porque ese rencor te iba como a ir persiguiendo y que te ibas a perseguir hasta la otra vida te decía porque hablaba de otro mundo también y en el otro mundo te hablaba ok ya por eso que tiene pero que él hablaba como que la persona no era que iba a reencarnar sino que pasaba a la verdadera vida que decía como que no es que tú vengas a reencarnar sino que tú ibas a pasar a la verdadera vida o sea esta vida para él era como un rechazo si era como la otra vida era la vida real la vida de verdad exacto exacto es una historia bastante larga la de Buda pero antes de irme con él porque ya me está haciendo señas que el tiempo me acabo tenemos que pasar a los deportes pero nos vamos a ir comercial y volvemos una noticia muy lamentable que recibimos ayer el domingo fue la muerte de uno de los Power Rangers de lo que hacía el actor Jackson David Frank o Jackson David Frank al que todo el mundo conocía como Tommy el que era verde y cuando el Power Rangers hubo una temporada que cambió él era blanco con dorado que tocaba una flauta y salía un dinosaurio un robot dinosaurio del mar así que un suicidio a los 49 años de edad muy lamentable la muerte de Jackson David Frank mejor conocido como Tommy en los Power Rangers seguimos una pena porque un tigre un tipo tan exitoso yo no creo que tuviera problemas económicos ni nada de eso él practicaba artes marciales y él parece que llegó a participar en como te digo en peleas como esa de boxeo y cosas así pero parece que no era tan bueno en esa área sino en la actuación pero después de los Power Rangers parece que no consigue un papel que los actores a la mayoría como que no sé no sé oye tuve que una maldición se cree a lo que hicieron los Power Rangers dije que muchos van a morir de diferentes formas bueno esto no es modo de burla si no me da risa porque para mí los Power Rangers no es más que una historia muy bonita yo quería ser Tommy cuando yo estaba chiquito yo decía yo decía que yo era Tommy que yo era Tommy porque yo estaba llamaquito lo veía era bastante fanático de esos muñequitos y finalmente el éxito cuando llega muy temprano a veces es peligroso es muy peligroso y por eso no puedes esperar y que Dios mande la cosa cuando quieras porque la mayoría son muchachos jóvenes que han tenido éxito temprano terminan mal terminan mal bueno gracias señores por aguantarme 13 minutos y pico con el nocote de mi entrevista bueno esto me ha cogido gran parte de mi la vamos a dejar completa porque estuvo muy interesante además Yuriki nos había pedido que habláramos del budismo habláramos del budismo si bueno señores quédense ahí porque venimos de inmediato con los deportes con Juan Peña no se muevan esto es la señal de la tarde estás en sintonía con la señal de la tarde bueno 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 estamos de regreso señores esto es la señal de la tarde pero dejémonos de bla 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 y vámonos con los deportes con Juan Peña vamos a trabajar Thanksgiving y Black Friday nosotros tenemos trabajo ese día yo quería ver a Roberto para decirle que hay en el programa en la radio bueno vamos a analizar el morita ahí ahí siempre con la cosa señores buenas buenas a toda mi gente señores por aquí estamos bien gracias al todo poderoso así es que yo dije que un día de mi tío no tiene tan loco señores recuerden que llegamos gracias al nombre de Suplodora Angel que siempre está ahí dándonos su apoyo señores con los mejores precios aquí en Helsington así es que ya saben en la broa señores desen su vueltecita por ahí no se van a arrepentir como siempre señores vamos a darle un saludito a toda nuestra gente que siempre nos sintonizan así es que Miguel Siriaco Lenny Santana Sandro Reyes claro claro allá en España Omar Laguira allá en República Dominicana así mismo a O'Galli que siempre también está ahí activo yo a Felo así es que toda esa gente que siempre están con nosotros señores bueno señores hay muchas informaciones de Grandes Ligas tenemos que los Yankees de Nueva York le ofrecieron un nuevo contrato a Aaron York señores Aaron York le están ofreciendo 337 millones de dólares ¿por cuántos años? por 12 años no por poco Aaron York ya un viejete Aaron York ya tiene 30 años casi me está cumpliendo 30 años así es que como 37 va a ganar por año él lo está como pensando no sé vamos a ver qué va a pasar con esto señores pero yo creo que es un buen contrato o sea que debe de aceptarlo Aaron York son los últimos años de su carrera ya que se involucre ahí por 12 años pero por un buen precio yo digo que los Yankees de Nueva York es un equipo un equipo como te digo que azara al pelotero esa encarnación daba palo por allí daba palo por aquí y de que los Yankees lo firmaron ni con una guitarra le daba una bola no, no, es verdad es verdad es que si tú si tú viste la información que dio el hijo de Vladimir Guerrero el hijo de Vladimir Guerrero o sea Vladimir Guerrero que dijo que él no juega ni a tiro juega con los Yankees él no juega con los Yankees él dice que no que no jugaría nunca con los Yankees es que en verdad es que los Yankees un equipo de demasiada presión señores demasiada presión bueno pero señores vamos a seguir en el tema que es lo importante ahora mismo señores pasó algo muy desagradable el sábado en la noche en Venezuela con un pelotero dominicano señores algo algo que eso no debe pasar en el béisbol fue este muchacho yo vi eso sí, sí este muchacho dominicano eh ¿cuánto era una vez que había dado él había dado tres honrones esa noche eh Carlos Castro eh entonces en el último honrón que él dio el perreo como normal como cuando te va bien en tu perrea cuando te va mal tienes que quedarte callado entonces él perreo ese último honrón cuando iba corriendo de primera para segunda eh si está lo esperando pues ¿quién va a estar esperando que alguien te va a hacer algo así? este muchacho eh de grande liga a Trubal Cabrera lo esperó con un con un con un con un inquietazo que lo noqueó señores le dio una trompa le dio una trompa que lo tumbó lo tumbó sí sí eh un abuso un abuso todo el mundo ha criticado esto señores incluyendo muchos peloteros venezolanos que se han pronunciado al respeto no que piche le está jugando primera era el que le dio primera base sí que le dio le dio un pecozón le dio ya tú sabes que que cayó sí cayó el dominicano cayó el dominicano en el suelo cayó así es que todo el mundo le ha cayó encima a ese tipo porque en verdad que hizo algo muy muy terrible disciplina señor el juego para divertirse está suspendido va por eso sí y no se sabe dónde vaya a llegar con eso señores ¿de qué país es el que le dio? venezolano venezolano en venezuela también fue que sucedió eso porque sí está jugando en venezuela el pelotero dominicano bueno Miguel Tejada sigue con su problema señores ya David Ortiz Robinson Canop también este señor de Banco de Reserva hay otra persona Edwin Encarnación son las personas que ya acordaron que hay otro muchacho más pero no recuerdo que está pues ayudado ¿y de cuánto la deuda de ese hombre señor? Miguel Tejada hizo Miguel Tejada no fue que él votó su dinero así sino que él se metió en mucho negocio malo negocio a mí me dijo que le gustaban mucho los casinos también bueno no sé si si bueno bueno los casinos es peligroso los casinos gustaban los juegos un problema pero tú sabes qué sucede el peor vicio para llevar una gente a la banca rota de la noche a la mañana ¿sabes cuál es? es un mal negocio un mal negocio te tira 100 millones en una hora en el piso o divorcio o divorcio él se metió en mucho negocio pero él compró los gigantes en una ocasión ahí los gigantes del Cibao no sé qué pasó si pero él perdió unos cuartos ahí con los gigantes hubo un problema así no se pierde tan fácil sí sí entonces Miguel Tejada todos deseamos lo mejor para él todos sabemos que es una persona que ha ayudado muchas muchas personas o sea que que por eso ahora han salido mucha gente a dar la cara por lo bueno que fue gente que quizás le hizo muchísimo favor se están burlando de él porque así es la vida así es la vida así es la vida señores pero debemos hacer esos son los primeros que se burlan de ti lo que tú le haces el favor debemos cuando tú tenes gracia sí debemos hacer el bien sin importarnos señor hay que hacer el bien sin mirar aquí como dicen la cosa entonces tenemos señores que bueno el estadio que era candela pura señores así lo tira el Iseí por un chilopiel en ese juego eso es así lo estamos viendo ese juego y por un chilopiel pero el Iseí se apoyó ahí de su abridor que Moyer que ganó su cuarto juego en línea tiene ahora 4 y 0 ese tipo y estos tipos chamaquitos del Iseí que metieron mano ayer Ronnie Mauricio y también Pablo Reyes señores empujaron tres y dos carreras había un bachatero también bachatero llamaba Pablo Reyes oye está encima el Iseí ahora mismo entonces el Iseí está uno de la Ságuila ahora mismo la Ságuila está en primer lugar sí entonces el Iseí pudo ganar ese juego señores con la soga al cuello como dicen porque se vieron feo feo 8 a 6 pasó ese juego pero la Ságuila tenía gente en base fue ya ustedes saben fue peleado sí y por otro lado señores las estrellas orientales le ganaron al escogido 4 a 1 al equipo de Sobol de la capital de Roseli esa gente ya que tiene esa vaina ya esa ropa que la tienen que la adornen con una vaina ya y déjense ocupar otro están vivos Roseli todavía están vivos y los gigantes y los gigantes de Cibao le ganaron a los toros del este 10 carreras por 2 señores 10 carreras por 2 así es que estuvo bueno bueno ayer los juegos en Santo Domingo entonces las posiciones de la Ságuila siguen en primer lugar con 22 coño por la Ságuila también de verdad 22 y 9 el Iseí 19 y 8 a 1 los gigantes 14 y 15 a 7 los toros del este 12 y 17 a 9 las estrellas orientales 11 y 18 a 10 y el equipo de Sobol de la capital eso no le gusta mucho a Yoa pero lamentablemente la verdad 9 y 20 a 12 señores increíble así es que que trapo de equipo así es que todo por hoy señores pero veanlo mañana si el señor lo permite que la pasen todo bien hoy bueno señores antes de finalizar aquí tengo ante mis manos la bola de cristal pero que dice la bola de cristal bola de cristal que tú les recomienda a nuestro hermano y amigo Chubas a la hora de encontrar su casa en el estado de Pensilvania tiene que pensar en Benjamin Real Estate ¿por qué? porque ofrece una tasa de interés justa los servicios y la profesionalidad de un profesional en el área Yurisky Flores está esperando por usted en Benjamin Real Estate Benjamin Real Estate hablamos inglés y en español contáctanos en el teléfono 347 563 6785 Yurisky Flores a su orden 24 horas 7 días en vivo desde Lawrence Massachusetts a nombre de Tenares Tire Service la tienda de gomas más completa y tradicional de la ciudad de Lawrence abierta a las 24 horas 348 de la Broadway hoy es lunes comenzamos la CC por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 Gracias.